Una nueva semana, un nuevo auto. Tenemos la Zip Cherokee Overland. Un vehículo muy exitoso de la marca. Y este modelo es 4x4. Que es, obviamente, como casi siempre nos presta a nosotros, el tope de gama. Sí, es una 4x4 de look totalmente equipada con todo. Y un andar muy cómodo, a pesar de ser una 4x4, es muy blandita, es lindo manejarlo. Exteriormente, bueno, la línea Jeep ya es muy conocida y en casi todos sus modelos tiene esa parrilla que la distingue con esas siete barras verticales. Eso fue un sensor que detecta que íbamos a cambiar de carril y teníamos un auto sobre el lado izquierdo. Sí, tiene muchos sensores para estacionar, tiene muy buenas cámaras, la cámara de retroceso es buenísima. Tiene una nitidez, una claridad que me llamó mucho la atención. Interiormente, uno la ve y al probar tantos autos a veces le parece simple, pero tiene todo y todo a mano, todo cómodo es. Es muy práctico. Tiene cuatro modos de manejo. Automático, para nieve, sport y para barro o arena. Sí, o arena. Sí, con un selector manual. Climatizador independiente o individual para el pasajero y el acompañante. Tiene casi todo el sistema de climatización, además de poder manejarlo acá, lo podés manejar desde la pantalla táctil. Tienes los controles del asiento, del climatizador, porque tiene calentador y enfriador de asiento. ¿Tiene enfriador? No sabía. Mira, enfriador y calentador. Tiene para el volante también. Sí, pero es calentador. Calentador, sí. Sí, acá en Miami todo lo que sea. ¿Quieres que lo ponga? No, gracias. Después, tiene para las app, las aplicaciones, tiene un hotspot de wifi. Bueno, la parte mecánica tiene motor cuatro cilindros de dos litros. Con un buen consumo, un promedio de 24 millas por galón, 21 en ciudad y 29 en ruta. Es lo que dice la fábrica. Tiene una caja de nueve velocidades, obviamente automática. Que también se puede pasar a modo manual y uno lo puede subir y bajar a las marchas. Con un simple movimiento de la palanca, para adelante y para atrás. 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 Con otro conector de USB y una toma de 12 volt. Memoria para los asientos, para la posición de asientos. Esta versión tiene un tapizado de cuero. Que la verdad que es muy buena calidad y el color me encanta. ¿Viste el detalle embordado en las butacas? Y el tema de los materiales, la parte alta del auto me gusta todo, al tacto todo. Pero esta parte del medio no me gusta, tiene un plástico duro. Que a la larga quizás empieza a hacer ruido. Pero bueno, es cómodo para limpiarlo. Es práctico. Bueno, obviamente es para 5 pasajeros. Buena capacidad de carga. El baúl bastante grande y aparte con apertura y cierre eléctrico. Precio 40.000 dólares aproximadamente acá en Estados Unidos. Esta versión... Hay más barata de la Cherokee, pero justamente esta versión que es totalmente equipada. Está en un poco más de 40.000 dólares. Esta no tiene techo panorámico. Bueno, una opción para tener en cuenta también. Si le gustan los SUV todoterreno, síganos en La Conquista, en nuestras redes sociales. Y obviamente seguiremos trayendo los mejores autos del mundo. Para todos ustedes. Chau chau. Gracias. 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 Gracias.